Un nuevo grupo de estrenos cinematográficos llega mañana a los cines de Estados Unidos. El primero de ellos es la segunda entrega de la trilogía The Hobbit, titulada The Desolation of Smout, dispuesta a registrar recaudaciones estratosféricas a pesar de la competencia de Amedea Crisman, la última creación del humorista afroamericano Taylor Perry. La historia de The Hobbit sigue las andanzas de Bilbo Baggins, que interpreta a Martin Freeman, el mago Gandalf por Ian McKellen y los tres enanos liderados por Thorin, papel que hace Richard Armitage, quienes continúan su épico viaje para recuperar la tierra de Erebor del influjo del dragón Smout, Benedict Cumberbatch. Por su parte, Amedea's Christmas es una nueva aproximación de Perry al personaje de Madea, que en esta ocasión lleva a su particular espíritu navideño a un pueblo rural cuyos habitantes no están preparados para su arrolladora forma de ser. Además, se estrena en el drama Awards, una de las últimas películas protagonizadas por el actor Paul Walker. Awards de Eric Heiserer cuenta la odisea de un hombre que acude a un hospital de New Orleans con su esposa embarazada en la víspera de la llegada del huracán Katrina. El filme cuenta en un papel secundario con Génesis Rodríguez. Por último, la cinta de terror Here's Comes the Devil de Adrián García Bugliano, que plasma la trágica situación de una pareja que debe hacer frente al extraño comportamiento de sus hijos, a los que perdieron en un viaje por Tijuana y recuperaron de forma milagrosa sin la explicación aparente.